Hemos estado haciendo gestiones desde el inicio de este nuevo año para que se les aumente lo que es el sueldo, pero pues como hemos encontrado o nos encontramos con la Secretaría en números rojos, no hemos tenido un eco completo. El Secretario de Salud, el doctor Román Mecinas, sabe de la situación, ha estado luchando para poder tener recursos y poderles pagar a los jóvenes médicos todo el capital que ellos se merecen. Ellos yo creo que ya se cansaron un poquito de este tipo de espera, pero tenemos que tener un poquito de calma.